Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y vamos a ver un video bastante triste asi por lo que me han dicho ustedes en los comentarios y las personas que me lo enviaron asi que espero que se vayan preparando porque probablemente nos va a salir un pucherito por ahi o una lagrimita quizas hay una carita asi como que pero este video me lo han enviado varias personas me dijeron que es un video bastante triste de hecho se llama la historia mas triste del mundo osea voy a ir preparandome asi que vamos a ver este video y si yo logro botar una lagrimita ustedes ganan y si yo no logro romperme y no logro asi botar una lagrimita y me hago el macho ahi entonces yo gano asi que vamos a ver este video y esperemos que no nos rompa el corazon a ver vamos a ver missing halloween perdiendo halloween osea no perdiendolo sino que ya saben eso Awww. Halloween pasado. Nos fuimos a comprar, ahí decía, nos fuimos a comprar, ve a jugar con tu amigo, ya regresamos. El papá y la mamá le dejaron ese mensaje. Ah, esa fue cuando, esa fue la vez que se hicieron amigos, el Halloween pasado. Ahí fue cuando empezaron su amistad, seguro. Awww, compartieron el caramelo, que lindo. Me encontraste, decía ahí. Me encontraste. Olvídate del dentista, soy delicioso, decía el candy. No. 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 porque tienes que meterte mucho en la historia ah como que a el nada mas le dan calugas y candy pero a ella no le dan nada ven todos le dan a el pero a ella no le dan nada todo a el ahhh mala onda deberian compartir no? ahi mitad y mitad ahi esta jajajaja ahhh ahhh la cara que tiene ahhh 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 osea la chica de ahi no existe ahhh ahhh por eso no le daban candy porque no existe ahhh 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 Me encontraste Te encontre Al revés Se perdió el chico al parecer, o sea, como él fue detrás de su amigo imaginario, obviamente se perdió Como llora la madre Así obviamente, ahí está La niña estaba perdida Ojojojojo Está... Ok, déjame procesar un poquito la historia Está cortita la historia Pero está interesante, o sea, el chico Bueno, de hecho creo que era un chico y una chica Bueno, el niño y la niña, vamos a decirle así Ahí está Claro, el niño Tenía este amigo imaginario, pero al parecer era el fantasma de una chica que se había perdido hace un par de años al parecer Y no se encontró nunca O sea, una de estas chicas desaparecidas Ya saben que realmente desaparecen niños Y si todo sale mal y si todo sale horrible La chica nunca aparece Este fue uno de los casos en los que la chica no apareció Y el chico tenía una amiga imaginaria Que resultó ser el fantasma de una chica que estaba perdida en el bosque La cual había sido... No sé si asesinada, no entendí esa parte Pero creo que simplemente estaba muerta Así que... Bonita la historia No, no, no me hizo llorar, pero está bonita la historia O sea, está como... Está como que... Ah, es una amiga imaginaria Oh, ok Y luego... Es una niña... Eh... Muerta Así que... No sé Me gustó la historia Espero que les haya gustado a ustedes también Denle un me gusta si les gustó Y si quieren que veamos Más historias así, bien bonitas Y con... Ya saben, con un... Con un final así como que... What? Así que nada, espero que les haya gustado este video Si les gustó, por favor, denle un me gusta Y suscríbanse que es un video todos los días Y no olviden visitarme en Instagram también Así que nada, te mando un abrazo Te quiero mucho, cuídate Adiós